¿Se siente mejor? ¿Quisieras saber algo, Julia? ¿Pregunte? ¿Usted nunca se engaña en mirar las cosas? No. ¿Ni las suyas propias? No cambian por ser mía. ¿Y eso no la lastima? Quiero decir, ¿no sería mejor si no las viera como son? No. Cuando se pide algo prestado, no se piensa que se va a sufrir cuando se devuelva. Y se devuelve. He conseguido que me prestaran algo. Tal vez tenga que devolverlo. Tal vez no. Bueno, ese humo de Bruno también puede aplicarse a los hombres. Entre tanto, soy buena. Gaucha. No parece mucha defensa. Es la única. No comprendo cómo puede ser así. Es que no siempre viví de prestado, Irma. Usted puede entenderlo, ¿no? Eso es lo malo. En su casal es usted la única que puede comprenderlo. Si hace el favor, alcánceme un poco el agua. Vamos a llevársela. Esto va a tardar un rato todavía. Y, ¿encontraron petróleo? Adelante. Están en su casa. Otra vez en el living. Ajá. Esta tierra es peor que la yerba. Una tarde andaba por el puerto, entre barcos. Y me habían encargado un reportaje al capitán de una expedición que iba no sé dónde. En un muelle estaban cargando yerba. Había viento. Viento en contra. Bueno, me quedó la garganta la miseria. Ustedes no saben lo que es ese polvillo en un día de febrero. Con los muelles. ¿Le gustan los barcos? Sí. Pero no a las tres de la tarde, sin comer, con un sol que parte los adoquines y para ganar cinco pesos. Es cierto. Hay veces en que ni los barcos gustan. Vamos. Pareció el trueno. Tal vez estemos cerca de la salida. Ojalá. Yo. Doctor. Acacia. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La B minino! ¡Suscríbete! 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 Es un temblor ¡Querese quieto! ¡Ya dije que esta galería era más fuerte! ¿Quieres que muera aplastado como una vanta? ¡Sí! ¡No! ¡Vile a polvo! Gracias por ver el video.